Así naría, P.H. Juana Pérez Casiani. Yo soy una mujer afro palenquera. Mi ascendencia es afro, mis padres, mis tíos. Aquí dentro de la institución mantenemos el enfoque étnico afro, tratando de resaltar y de preservar cada una de esas manifestaciones. Por lo tanto es una obligación que tengo, no solo por el simple hecho de ser docente, sino también por el compromiso que tengo con mi etnia, enseñarle a mis estudiantes a valorar esta cultura que es tan rica, que conozcan cuáles son esas raíces, cuáles son esos valores que ellos tienen y que pueden vivenciar acá dentro de la institución. ¡Gracias!